A todas las selecciones le quedan 3 partidos de local y 3 de visita Se dice que para llegar al repechaje que llegan con 25 puntos Es decir, Chile tiene que ganar 4 partidos más ¿Cuáles 4? Descartes Lógicamente Brasil nunca ha perdido en la historia como local por la clase de Atleti Y no lo va a hacer en la penúltima fecha que a mí no... Los 3 de local vos, pero... Vamos Ganando al Ecuador, 1 Y ya que le pega... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Ganándole a Uruguay en la última, 2 Y dónde están los otros? Así está el margen de error Yo personalmente creo que Chile con menos de 25 puntos puede pelear un repechaje Hemos hecho, o he hecho, un cálculo con respecto a lo que puede pasar Entendiendo que Chile no va a sacar más de 11 puntos No va a llegar a 25, va a llegar a 24 Siendo sensatos, porque no vamos a decir que tenemos que ir a ganar Brasil Todos los triunfos son 1-0, todos los empates 0-0 Porque lógicamente es lo que da importancia son los puntos Yo creo que Brasil le va a ganar como local a Colombia Ecuador le va a ganar a Venezuela Va a llegar tranquilo a Chile Por eso yo no quería que Ecuador se sumara puntos ayer Para que vengan urgidos Uruguay va a empatar con Argentina Perú va a empatar con Bolivia Periodistas chilenos creyeron que Perú quedaría noveno Pero la bicolor los dejó callado Los conductores del programa Todos Somos Técnicos afirman que la blanquirroja iba a quedar relegada En esta última jornada de las eliminatorias Antes de que se inicie esta última jornada doble de las eliminatorias Qatar 2022 Muchos hinchas de la selección peruana tenían dudas de que el equipo de Ricardo Gareca Puedan conseguir 6 puntos en los partidos ante Bolivia y Venezuela Incluso varios periodistas chilenos Vaticinaban que la bicolor se quedaría en el noveno puesto de la tabla clasificatoria En el programa deportivo Todos Somos Técnicos El periodista Marcelo Muñoz mencionó que el equipo de todos iba a caer derrotado ante la verde y la vino tinto Porque explicaban que la escuadra de César Farías venían teniendo un gran momento Además también resaltaron la mala racha que tenía la blanquirroja en suelo venezolano Afirmando que el equipo de Leonardo González iba a dar un golpe en el Estadio Olímpico de Caracas ¿Cómo ha quedado? A ver, un ejercicio que vamos a hacer ¿Cómo viene lo de adelante? Pero hasta ahora es lo siguiente ¿Por qué? Después de la primera fecha de estas tres seguidas Los medios de Sudamérica dijeron que Chile, Bolivia y Venezuela estaban muertos ¿Y qué hizo Chile y Bolivia? Ganaron los 6 puntos siguientes O sea, tapando bocas un poco Y ojo, en la eliminatoria pasada Bolivia sacó 14 puntos en 18 partidos Ahora ya lleva 12, ojo, nosotros estamos felices por Chile Pero los Bolivia también tienen derecho a creer Brasil, que está a un punto de clasificar, tiene 31 puntos, va a ir a Qatar Argentina tiene 25, probablemente clasifique en la próxima fecha Doble si es que gana los dos encuentros Ecuador tiene 17, Colombia 16 y Uruguay 16 Pero Uruguay, el 4-1 con Brasil de visita, le afectó la diferencia de gol Diferencia negativa Menos 3 Luego viene Chile con 13, 3 menos Y dejó su diferencia en 0 Tanto la de la tabla como la histórica Más de 70 años nos costó dejar la diferencia de gol en 0 Y la estábamos perdiendo Estos son los 6 partidos que quedan A todas las elecciones le quedan 3 partidos de local y 3 de visita Se dice que para llegar al repechaje hay que llegar con 25 puntos Es decir, Chile tiene que ganar 4 partidos más ¿Cuál es 4? Descartes Lógicamente Brasil nunca ha perdido en la historia como local por la clase de A3 Y no lo va a hacer en la penúltima fecha camino Los 3 de local, vos pelo Vamos, vamos Ganándole Ecuador, 1 Ganándole a Uruguay en la última, 2 Y dónde están los otros Así está el margen de error Yo personalmente creo que Chile con menos de 25 puntos puede pelear un repechaje Hemos hecho, o he hecho Un cálculo con respecto a lo que puede pasar Entendiendo que Chile no va a sacar más de 11 puntos No va a llegar a 25, va a llegar a 24 Siendo sensatos Porque no vamos a decir que tenemos que ir a ganar a Brasil Todos los triunfos son 1-0 Y todos los empates 0-0 Porque lógicamente es lo que da importancia son los puntos Yo creo que Brasil le va a ganar como local a Colombia Ecuador le va a ganar a Venezuela Va a llegar tranquilo a Chile Por eso yo no quería que Ecuador le sumara puntos ayer Para que vengan urgidos Uruguay va a empatar con Argentina Perú va a empatar con Bolivia Y Chile va a empatar con Paraguay ¿Qué es lo que pasa? Argentina Puede ganarle a estos rivales directos Pero como es en Montevideo Está la sensación de que no Uruguay, ojo, cuando dijimos que la fecha triple de Chile era difícil La pasada, esta de ir a Que Chile tenía que recibir a Brasil y a Colombia a Ecuador Uruguay, en la fecha triple Tuvo que recibir a Colombia Visitar a Brasil y visitar a Argentina Y en la próxima fecha recibe a Argentina O sea, lo de nosotros era un poroto Al lado de lo que está haciendo Pero tiene una cosa El partido de Paraguay con Chile Con un Paraguay, con un técnico interino seguramente Es para acá No hay un empate ahí Ahí no le pongo un empate ¿Por eso? Por Argentina, quizás de locales acá Puede ser Es que por ahí Por eso mismo pongo un empate Por eso mismo pongo un empate Porque un técnico nuevo va a tener un ímpetu distinto Si Chile es el encargado de darle la patada final al Irizo Te pongo un triunfo Pero el Irizo ya no está Y saben Esta es una final Porque si Paraguay quiere el repechaje Tiene que ganar obligatoriamente Chile no Puede sacar un punto Fecha siguiente La doble Donde Bolivia En La Paz Puede empatar con Uruguay Ojo Bolivia va a Perú Y recibe Uruguay Bolivia puede sacar seis puntos Está en un envión Y ahí también se mete Yo a Venezuela creo que va a perder todos los partidos Los que quedan Dos seis Y que Chile le gana a Ecuador Con eso Seguimos remontando Nos vamos A la fecha doble De enero-febrero A fines de enero Brasil le va a ir a ganar A Ecuador Tiene tres localidades Venezuela Que creo que va a ganar Y de Brasil a Brasil Y a Argentina Personalmente creo que no va a ganar los nueve puntos Y si a alguien le hacen más partidos Es Brasil Que la clasificatoria pasada le ganó Porque no le puede ganar de nuevo Colombia le va a ganar a Perú Bolivia le va a ir a ganar a Venezuela Paraguay Puede perder con Uruguay de local Y Chile empata con Argentina Acá pongo un alterisco Porque dicen que la historia está hecha para las grandes personas Si Chile le llega a ganar a Argentina 1-0 con gol de Brereton No voy a hacer la especificación Porque puedo perder el trabajo Pero se imaginan lo histórico que tiene que ver Con que un nacido en Inglaterra Le haga un gol a Argentina Nos vamos a febrero Nos vamos a febrero de Uruguay Le va a ganar de local a Venezuela Brasil le va a ganar 1-0 a Paraguay Sí, ya me están cortando Perú 0-0 con Ecuador Argentina le va a ganar de local a Colombia Y Bolivia Este es el partido Porque sé que era de marzo ya Donde Argentina le va a ganar a Colombia A Venezuela Perdón, Argentina le va a ganar a Venezuela claramente Colombia le va a ganar a Bolivia claramente Este Paraguay y Ecuador es muy importante Porque Ecuador es el rival Ecuador es nuestro rival De aquí en adelante Uruguay le va a ganar a Perú Y Chile pierde con Brasil Ojo que este 1-0 No es menor Porque Chile quedó fuera del repechaje Camino a Rusia por diferencia de gol Chile podría haber perdido perfectamente 1-0 con Brasil Y terminó perdiendo 3-0 Y en la última fecha Perú empata con Paraguay Ecuador empata con Argentina Yo creo que Ecuador no le va a ganar ni a Brasil Ni a Argentina de local Colombia le va a ganar a Venezuela Bolivia empata con Brasil Y Chile le gana a Uruguay Con gol de Bravo 1-0-90 Y va a quedar la tabla así Con gol de Bravo Con 24 puntos Chile puede optar Con Chile ¿La sensatea dónde quedó? Si Chile saca 11 puntos Puede optar a repechaje siempre y cuando Ecuador no le gane como local A Brasil y Argentina O Ecuador quería con un punto más Menos ¿Dónde está ese punto? Que podría sacar Ecuador con Brasil Por ejemplo Que yo le dije que perdía La diferencia de gol es muy importante Con esa goleada que hizo Ecuador a Colombia Cuando echan a Queiroz Quedó con un colchón muy importante La diferencia de gol, insisto Es muy importante Chile fue a Francia Por diferencia de gol sobre Perú Perú fue a Rusia Por diferencia de gol sobre China El remitaje en Nueva Zelanda Y camino a Francia El que estaba sobre Era Ecuador Y Chile lo sacó Y eso es lo que queremos que se repita Que Chile saque Ecuador de los 5 minutos ¿De Perú? Ah, bueno Ah, quiere conducir usted Por esa cara Por esa cara Por el conductor Ojo que Perú después juega con Venezuela y cita Y o sea, Perú en este momento Está llegando a 14 14 Y con Venezuela y cita Voy a llegar a 17 Ah, pero Chile le gana a Ecuador Y vamos para allá Cuando estaba a punto de terminar el encuentro entre Perú y Venezuela Varios de los panelistas no podían creer que la selección peruana Haya sacado 3 puntos en su visita a Venezuela Por lo que todos solo atinaron a quedarse asombrados Incluso varios se fueron del set de televisión La fe intacta Mientras algunos no creían en nuestra selección Esta demostró de que está hecha ¿Crees que la selección ha hecho un excelente trabajo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta Y hacer clic en la campana de notificaciones Hasta luego